¿Relevaron al comisario de Pinamar, Guiñazú? Sí, esto fue el día sábado a raíz de una denuncia de un efectivo policial que se desempeñaba como jefe de calle. ¿De Pinamar? Exactamente, en la comisaría de Pinamar. Alrededor del día jueves, este efectivo se acercó a la secretaría a plantear una situación que estaba viviendo ahí, que él era testigo presencial de cosas, de ciertas irregularidades que pasaban dentro de la comisaría, y paralelamente hizo la denuncia en asuntos internos, nosotros nos acercamos a la fiscalía también para poner en autos al fiscal de esta situación. Inmediatamente, al día siguiente, se hizo un allanamiento en la comisaría, se secuestraron los libros para iniciar la investigación. En principio es una denuncia que hay que investigar, pero bueno, ya está todo en manos del fiscal. Y por otra parte, también este efectivo aportó un audio donde el comisario relata un hecho delictivo que habría sucedido en el partido de La Matanza, digamos. No era acá en la localidad de Pinamar, pero también se aportó en la denuncia. ¿Y cuándo habría sido este hecho delictivo? Fue anterior a que él empezara a prestar funciones acá en Pinamar. ¿Pero que fue una charla así como contando anécdotas de la vida? Sí, sí, una charla informal. Aparentemente no sabemos en qué contexto fue, pero era una charla informal. Y el jefe de calle Pinamar denuncia qué irregularidades dentro de nuestra localidad. Son irregularidades más bien administrativas que tienen que ver con horas core, que son las horas, digamos, para que se entienda las horas extras que hace la policía y sobre servicios adicionales que no habrían estado declarados ante el Ministerio de Seguridad. ¿Qué tipo de servicios adicionales brinda la comisaría? El más típico es el del banco, por ejemplo, pero después pueden dar servicios que son contratados, digamos, por particulares que pueden ser, por decir, en algún hotel o algún evento que, digamos, se paga un adicional que es en blanco, digamos, esto por parte del Ministerio de Seguridad. La denuncia es que no estarían declarados estos servicios y que tienen un impacto negativo en la operatividad porque son efectivos que se habrían estado utilizando, efectivos que estaban de servicio, o sea, es menor cantidad de efectivos para la seguridad pública. ¿Preventivamente se lo saca del puesto al comisario? Exactamente, sí. Se lo separa del cargo de titular que tenía esta dependencia hasta tanto se lleva adelante la investigación. ¿Dónde se encuentra la hora? Entendemos que él es de La Matanza, que no está en Pinamar, pero en principio ahora de la comisaría está a cargo el subcomisario Stabraski, supervisado por el jefe de la Policía Comunal, Sergio Vieira. ¿Has tenido algún tipo de contacto con el comisario Guiñazú? ¿Has mantenido alguna charla a raíz de esta denuncia? No, no mucho contacto. Yo, inicialmente, cuando sucedió esto, nos llamó por teléfono, dio su versión de los hechos, digamos, como que no entendía lo que estaba ocurriendo o el contenido de la denuncia. Por eso también queremos ser cautos y esperar a que se desarrolle la investigación, que a veces son un poco complejas y llevan tiempo, porque hay que hacer todo un análisis de los libros de la comisaría y también tomar testimoniales a más personal policial que presta servicios ahí. La denuncia de este audio, todo lo que relata supuestamente Guiñazú, ¿fueron hechos muy graves? Sí, son hechos, digamos, que se daban en el transcurso del servicio que él prestaba en esa localidad, que tienen que ver con identificaciones en la vía pública a ciertas personas, digamos, que eran demoradas y en ese proceso, digamos, en ese lapso de horas se les pedía dinero a cambio de liberarlos inmediatamente y situaciones así similares. ¿Guiñazú desconoce este audio? Nosotros cuando tomamos contacto con él no conocía el contenido del audio, así que, digamos, hoy en día no sabemos cuál es su versión de los hechos. ¿Cómo era la relación de la Secretaría de Seguridad con este comisario? Bueno, nosotros ya, digamos, teníamos una relación, para ser sinceros, un tanto tensa, digamos, porque en principio no estábamos del todo conformes como se desarrollaba la operatividad y cobertura de la localidad de Pinamar, propiamente dicha, así que, pero bueno, se trabajaba igual, nosotros teníamos una mesa de trabajo semanal con todos los comisarios y se trabajaba, pero bueno, la realidad de los hechos era eso.